Con la presencia de representantes internacionales, productores y emprendedores del café, se realizó el lanzamiento de la onceava edición de Loja Sabor a Café, evento que se desarrollará en los días 25, 26 y 27 de octubre de 2023 en diferentes escenarios de la ciudad, como son el Parque Central, el Municipio, la Universidad Técnica Partícula de Loja, el Hotel Gran Victoria y la Prefectura. Mario Mancino, prefecto de Loja, indicó que se ha elaborado una agenda en la que constan cuatro ejes. Primero, el eje de formación, en donde tendremos tres días de ponencias con destacados de expertos nacionales e internacionales, ¿no es cierto?, que van a capacitar o van a ayudar a nuestros productores en buenas prácticas de producción del café. El segundo eje gira en torno al reconocimiento, vamos a visibilizar a los ganadores de emisiones anteriores de la tasa dorada y de la tasa de excelencia. Entregaremos reconocimientos a los productores del café que están participando en el proceso de valorización de la tasa en la cual se han inscrito más de 65 productores de café. El tercer eje es la identidad. implementaremos un museo del café de especialidades, además tendremos una muestra inmersiva en realidad aumentada y sensorial para este proyecto. Y el cuarto eje es la feria comercial, que durante tres días estaremos exponiendo los mejores cafés en la que van a participar 50 productores de café de especialidad. Tendremos cuatro cafeterías y 15 emprendimientos de productos derivados del café. El prefecto añadió que se han preparado 28 actividades enfocadas a la búsqueda en que Loja sea la capital cafetalera del país y además en el 2024 la ciudad será sede del evento de la tasa de excelencia. En total hemos programado 28 actividades enfocadas a los productores, a la comercialización, a los jóvenes y ciudadanía en general para ser capital cafetalera del país. También es necesario promover el consumo local del café de especialidad. Como ven, hemos preparado una agenda importante que nos conecta para que este 2024 seamos la sede de la tasa de excelencia donde por primera vez Loja será la sede total del proceso de este evento. Así también en este evento de lanzamiento, el Ministerio de Turismo hizo la entrega del aval Marca Ecuador por la onceava edición Loja Sabor a Café. Entregamos el aval para la onceava edición de Loja Sabor a Café, evento que ha logrado traspasar fronteras y posicionar a Loja como un destino turístico, como del mejor café del mundo. Este aval permite al evento utilizar la Marca Ecuador, reconociendo la potencialidad turística que posee a escala nacional e internacional. Estos hechos unen más al café, a los productores y a los prestadores de servicio al turismo. En este sentido, estamos trabajando y contribuyendo a la unión entre el café y el turismo. Ya en los próximos días haremos la entrega de una landing page que estará en nuestra página de promoción internacional Viaje Ecuador. Para la Minka TV informó Edwin Morocho.